Virgo, junio 2023. Te aparece Virgo, Rey de Espada. Mujeres, Virgo, mujeres, junio 2023. Rey de Espada. Realmente, Dama de Virgo, tienes ideas brillantes, tienes ideas sublimes. Sabes avanzar, sabes progresar. Aunque Dama de Virgo, lleguen personas a intentar confundirte. Aunque Dama de Virgo, lleguen personas a tratar de causarte molestia, malestar. Sabrás, Dama de Virgo, realmente con tu alegría. Sabrás, Dama de Virgo, realmente con tu bienestar. Sabrás, Dama de Virgo, realmente con el entusiasmo, el poder y la buena voluntad que es en tu corazón avanzar para salir adelante, para progresar, para ser mejor persona, para valorar la vida y tener toda la dicha que tú mereces. Dama de Virgo, el cuidado de tu familia será importante. Dama de Virgo, el cuidado de tu familia será relevante, trascendental, no cabe duda. Sabrás, Dama de Virgo, decir las cosas una sola vez y que te hagan caso. Que tienes la espada, Rey de Espada en la mano, Dama de Virgo. Te estoy viendo, Dama de Virgo, la espada, Rey de Espada en la mano. Lo cual, obviamente, Dama de Virgo, te hace ser reflexiva, te hace ser muy pensativa, te hace conseguir tu objetivo rápidamente, estar clara en tu objetivo y poder alcanzar tus metas lo más pronto, lo más rápido posible. Dama de Virgo, realmente en el amor, salir a bailar, salir a comer con tu pareja, en junio de 2023, pueden ser elementos que lleguen a potenciar, pueden ser elementos que lleguen a reactivar, pueden ser elementos que lleguen a animar tu vida al máximo. Frases, Dama de Virgo, que podrás decir o compartir en el amor. Eres la persona con la que deseo estar siempre. Tu existencia me trae alegría, entusiasmo y buena voluntad a mi vida. Bueno, Dama de Virgo, estos fueron tus horóscopos, líneas generales. Para ti, en junio de 2023, si tú deseas, Dama de Virgo, lo que sería tu consulta personal o personalizada, pues, o si tienes, Dama de Virgo, preguntas que deseas hacer, puedes, obviamente, Dama de Virgo, hacer tu pregunta o interrogante al WhatsApp, Dama 5804169442854, muchas gracias, muchas bendiciones, amén.